Un susto realmente ayer a la tarde en Chiclana al 200 cuando se produjo un escape de gas. Nosotros fuimos alertados que en el Banco Columbia se sentía un intenso olor a gas, nos acercamos y bueno, el olor había cesado, pero ante la duda lo que se hizo fue convocar a la gente de Camusi para corroborar si existía alguna pérdida. Están trabajando, no se encuentra nada, puede haber sido producto de alguna garrafa que se utilizó dentro del lugar. Hasta el momento no se ha encontrado nada anormal en el lugar, sigue trabajando la gente de Camusi que es la entendida en el tema preventivamente para saber qué fue lo pasado. ¿Le dieron algún lugar en específico, un domicilio, un negocio o en general fue? No, 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 fue una pérdida. A ver, el olor se siente dentro del banco, somos alertados por la gente del banco, pero hasta el momento está la gente de Camusi trabajando, ha traído detectores como para corroborar que sea real y no ha podido contratar nada hasta el momento, igual sigue trabajando en el lugar. ¿Se tuvo que evacuar el lugar? No, porque al no haber ninguna constatación de pérdida no fue necesario, todavía están trabajando para ver qué puede haber pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!